Bien, pues pasamos a informar por parte del Grupo Amamorón de cómo está la situación para el próximo pleno en relación a la subida de impuestos. Y la verdad es que tenemos más noticias porque al final este equipo de gobierno, el alcalde, lo que nos ha comunicado y lo que ha convocado es un pleno donde se propone exactamente la misma subida de impuestos que en el pleno aquel extraordinario, se votó que no por parte del grupo de la oposición y se rechazó. No me estoy refiriendo ahora a las ordenanzas fiscales, no me estoy refiriendo ahora a nada de modificación de crédito de los presupuestos, solo a las ordenanzas fiscales porque así lo ha decidido el equipo de gobierno. Quiero recordar que en rueda de prensa del 2 de octubre el alcalde anunció que tenía y informó también previamente a todos los grupos municipales que había tenido una reunión en Madrid, que en esa reunión en Madrid había obtenido más o menos un compromiso, no sabemos hasta qué punto fijo o no ese compromiso, de reducción de parte del pago de la deuda de este año 2024, concretamente la mitad, el 50%, y que eso, dijo textualmente el alcalde, iba a llevar a una nueva propuesta también de subida de impuestos, pero digamos aminorada. Es decir, que iba a haber una propuesta en donde se suponía que la subida de impuestos no iba a ser tan grande como la que se había propuesto, recordamos, para empezar, el 25% de la contribución, el 25% del IBI. Bueno, pues muy pocos días después, el lunes 7 de octubre, el lunes de esta semana, directamente convocó el pleno ordinario, en donde ha incluido el punto de las ordenanzas fiscales exactamente igual que aquel que se tumbó en el pleno anterior. Exactamente igual, las mismas cantidades y toda la misma propuesta. Es decir, el alcalde ha mentido a la ciudadanía simplemente de un viernes a un lunes. Simplemente, perdón, de un miércoles a un lunes. ¿Vale? Ha dicho exactamente lo contrario. Se ha celebrado una comisión informativa y en esa comisión informativa, obviamente, nosotros habitualmente en las comisiones informativas nos abstenemos en los puntos porque lo que hacemos es recibir la información, luego la estudiamos, ya en el pleno decidimos si votamos a favor, si votamos en contra o si mantenemos la abstención. En este caso hemos votado que no directamente porque, como la propuesta era exactamente la misma que en el pleno anterior, que ya habíamos votado que no, pues votamos que no. Izquierda Unida también votó que no y el Partido Popular se abstuvo. Por lo tanto, esa proposición en la comisión informativa ha salido con un dictamen favorable de los votos del equipo de gobierno. Nosotros esperamos que en el pleno se mantenga la misma posición que se mantuvo en el pleno anterior, porque la propuesta es la misma. No hay ninguna otra propuesta. Nosotros lo que esperamos es que se mantengan los compromisos que cada grupo político ha tenido con la ciudadanía en las elecciones de mayo de 2023. Nosotros propusimos que no íbamos a afectar ninguna subida de impuestos desproporcionadas. Lo que se propone es una subida de impuestos desproporcionadas y por eso nosotros votamos que no. Ya veremos qué pasa en el pleno del próximo jueves. Pero la verdad es que ahora mismo la situación es la misma, exactamente la misma propuesta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos que informar y sobre todo informar que el equipo de gobierno, no toda esa talante que dijo cuando vino de Madrid, de que iba a volver a hablar con la oposición, a hablar con todos los grupos municipales. Bueno, es cierto, se sentó con nosotros el lunes, supongo que también, bueno, sabemos que también se sentó con los demás grupos políticos, pero desde luego, tal como nosotros se estaban reuniendo con nosotros, estaba convocando el pleno con la misma, exactamente la misma propuesta de subida de impuestos. Están empeñados en subir los impuestos. Cuando se supone que las condiciones que se han traído de una reunión de Madrid habían mejorado las condiciones del pago de la deuda. ¿Crees que es posible que vuelva a pasar lo mismo que la vez anterior, que la oposición le diga que no se restase la ordenanza y él vuelve a pedirlo de la cuestión de confianza? Obviamente es una de las posibilidades, pero hay que tener entonces una cosa clara. La cuestión de confianza unida a las ordenanzas fiscales no funciona igual que la cuestión de confianza unida a una modificación de crédito, como fue la que retiró. En este caso, el alcalde no podría ser el siguiente candidato, tendría que ser el siguiente de la lista del Partido Socialista. Cuando no está vinculado a una modificación de crédito en los presupuestos, el sistema legal es diferente. Y el alcalde pasa hasta en funciones, pero el siguiente candidato tiene que ser el siguiente de la lista, de la lista en este caso, de la lista más votada, que sigue siendo la del PSOE. El mecanismo es diferente. No sabemos, por parte del PSOE, por parte del equipo de gobierno, si van a presentar o no, en ese caso, la moción de confianza o cuál es la estrategia que están pensando. Porque, desde luego, aquí solo están pensando en alguna estrategia para no sabemos para qué. No sabemos para qué. Porque, vamos, según tenemos entendido y así es por ley, las ordenanzas fiscales tienen que estar aprobadas antes del final de este año. ¿Cuáles son los plazos que quedan para que se puedan aprobar estas ordenanzas? Sí, según ley, tienen que estar aprobadas, no todas, las que son anuales, por ejemplo, la del IBI, la que tiene la subida del 25%, pero si no se aprueban antes del 31 de diciembre, lo único que se pasa es que se mantienen las que estaban. En este ayuntamiento ha habido años en que ni siquiera se han presentado nuevas ordenanzas fiscales porque se han mantenido todas las de años anteriores. Es decir, no pasa nada. Lo que pasa es que se mantienen las actuales, es decir, se mantienen sin la subida que se pretende. Gracias.